Un vídeo rapidito, 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 porque ayer por la noche en las notificaciones de MasterDuel nos llegó ya que de volada así, Konami voló para hacer la banalist después del YCS, ya que apenas terminó hace un par de días o un día, no lo sé. Entonces, bueno, esto es Keiba Corbin Rechazó, yo soy Haru y, pues bueno, vamos a empezar, vamos a verlas aquí en DLXM, ya saben, porque en el juego, en tal cual, en MasterDuel, está así, con puro texto bien horrible y, pues nada, qué feo, ¿no? Así que, pues aquí en MasterDuel Metal nos dicen que Sprite Blue se va a 2, ya tenían Starter a 2 y, pues, Sprite Blue, realmente con Sprite, tú lo que quieres ver es 2 Sprite en mano, o, si estás jugando la variante Evil Swing, pues una de estas niñas, ¿no? Pero hablando del puro, ocupas ver un monstruo nivel 2 y un Sprite, por lo menos, para empezar a jugar, de preferencia que sea Blue o Jet, entre tus opciones, ¿no? Pero igual tú con 2 ya puedes hacer al Gigantic y jugar, ¿no? Entonces Sprite Blue solamente es un toquecito la consistencia, no digo que estén sin toque, pero, pues bueno, así como a veces desearías tener más bujías del Starter, pues aquí también te va a pasar igual, ¿no? Luego Girsu de Orcus Magnite, este estaba a 1, se va a 2, está bien el, 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 tanto, ¿quiénes lo usan? Lo usan Orcus, lo usan Magnite y creo que nada más, eh, no estaban haciendo nada, así que poco a poco siguen saliendo sus cosas, sus cartas de la banlist, aun cuando el deck esté a full, no creo que vaya a descontrolarse. Nadir Servant, un poquito lo mismo, ¿no? O sea, el, el, el engine, este, Dogmatic es muy bueno, pero tampoco se va a descontrolar. No sé qué tantas estrategias lo usan, se me viene a la mente ahorita tal cual el, el Dogmatic y este, Shadow, no, 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 Shadow, Invocate, Invocate Shadow con cuanta cosa, ¿no? Mmm, 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 está bien, está bien, además también podría llevarlo Branded tal vez, este, mmm, ¿qué tenemos después? Metaverse se fue de 1 a 2, esto porque más adelante vamos a ver que le pegaron a otra carta que es para los campos. Entonces, pues bueno, Metaverse es lento, pero tiene la ventaja sobre Terraforming de que te puede activar directamente el campo en lugar de ir toda la mano. Entonces, hacer trampa, pues no, no pasa, es bueno, sí, o sea, sí te aumenta, sí, sí te pones un poco de lentitud, pero bueno, lo puedes activar en Draw Face del oponente y poner tu campo directamente y olvidarte, ¿no? Luego tenemos Cyber, bueno, una cosa, eso sí, si tú requerías el campo en tu turno para hacer jugadas, pues bueno, no, no te renta tanto, ¿no? Porque tú lo vas a poner hasta el turno oponente y posibilidades ahí de que te lo huelen. Luego tenemos Cyber Angel 20, necesitaba 1, regresa 2, esto en un principio se hizo para controlar a Drytron, pero ya Drytron ahora, aunque le pongan a la 20 en la 3, que creo que es lo único tocado que tiene, bueno, el Heraldo, el Heraldo también, no va a hacer nada. Luego, aquí está lo interesante, bien, aquí está la carnita. Tres de las cartas y shizu se fueron a uno. Keldó y Mudora son los monos que modulan el cementerio, ¿no? Que evitan que el oponente toque cosas de ahí y, pues, ayudan a regresar y ayudan a que no se mueran las tirlamas también, porque, pues, si están en el cementerio y ya les quedan una carta, cero cartas, bueno, pues regresan algo y ya no se murieron, ¿no? Es muy versátil, además, en el mirror match de tirlamen se utiliza mucho para evitar que el oponente haga sus fusiones. Entonces, pues, bueno, lo están mandando a uno, faltó aquí el otro Kelbek, sí, faltó Kelbek, para que estuvieran todos completos de a uno. Ya estaban a dos de por sí, con excepción de Mudora, que estaba libre, y, pues, bueno, ahora ya están a uno, debería ser un poco más difícil, y, por ejemplo, a mi Degma Dolce le pega porque utilizaba Mudora y Keldo. Los utilizaba de A3, pero, pues, bueno, supongo que, pues, llevarlos a uno y, pum, se acabó, ¿no? Sustituirlo por alguna handra o algo. Ahora, en las limitadas, es de aquí donde está lo que la gente le dijo, ¡Uy, qué loco! ¿Se acuerdan que recientemente prohibieron a Cyberstein en TSG? Bueno, aquí pasa lo mismo porque pinche cosa satánica, sobre todo porque lo puede buscar muy fácil Sprite, puede ser baneado, puede ser miliado, muy sencillo por tirlamen, si luego revivido, y es una puerta para, eh, directa a Naturia Esterion, Esterion, bueno, el pinche, el gatito ese que niega mágicas y trampas, ¿no? Entonces, está bien, es Cyberstein, es una carta muy cochina, los que tengo los había sacado de Legacy Pack, espero que ustedes no hayan gastado materiales en sacar uno de ellos, si es que lo tienen, y luego Smoke Grenade of the Thief, este se utiliza en algunos decks con estrategias como te cae y cosas así, además, ahorita no te cae, ¿no? Es que si tienes una estrategia que puede buscar campos, este, puedes usarlo para buscar esta cosa y mirar la mano del oponente y obtener información, digo, si acaban de prohibir, apóntelo Red Lotus en TSG, que es, este, hasta más sencilla de usar, porque no requiere ser tantos malabares como con esta cosa, pues bueno, era lógico que esto sirve ahí, creo que incluso también está prohibido en el juego físico, y por último Terraforming, ¿no? Esto para evitar que Tyrlaments tenga acceso tan pronto, tan rápido a su campo, pero pues otra vez le pegan a varios decks, ¿no? Como Numerón, Numerón lo va a resentir demasiado, y otra vez un golpe indirecto para Blunder, no vale verga, pues bueno, eso fue todo, en el abanis estuvo cortita y concisa, no vino a matar nada a Tyrlaments, solamente es como un rasguñito ahí, para que se calmen un poco, pero como muy probablemente ya viene Olobistia o Olocash, dirá, pues menos se van a calmar, así que bueno, viene Olobistia muy probablemente primero, y pues eso se puede jugar perfectamente a Tyrlaments, así que, pues ya saben, ¿no? Seguirán viendo Tyrlaments hasta en la sopa, así que pues bueno, nos vemos, gracias por ver este video, y hasta otra.